en una diablos tienen un nuevo vídeo y bueno es gracias a este vídeo porque sé que a muchos les estará pasando y sé que a muchos les interesará el por qué les está pasando y hace unos días hay una actualización del g4now vale sabéis que yo es lo que últimamente subo al canal desde hace ya unos meses cuatro más o menos y bueno resulta que ha actualizado un g4now con un parche en el que no se podía jugar a juegos no compatibles de steam es decir tú podías entrar a estos juegos vale que están en la tienda pero evidentemente muchos de estos pues la gente no lo juega a ver los que están aquí sí vale pero por ejemplo digamos que hacéis como yo que jugáis a muchas betas vale pues lo que tenía que hacer era desde aquí entrar a steam con eso podría jugar a juegos que no estuviesen aquí qué pasa pues que ahora han quitado esa posibilidad y se suponía que era por culpa de un exploit que la gente estaba utilizando bueno es por eso en verdad que la gente estaba jugando a juegos que no andan de steam desde el steam a través de un juego lo que sea vamos en resumen ponte tú que quieran jugar ápice pues centros de steam podían jugar ápice de alguna manera no sé cómo lo hacían pero podía al minecraft también incluso no sé por qué pero todo está a través de minecraft o a través de steam el caso es que micro parchearon y ahora steam también lo tienen parte pero hoy han puesto esto y resulta que pues en resumen han lanzado una actualización que después de llegar a los 500 juegos compatibles pues ya no se podrá jugar más a juegos no compatibles de steam es decir el juego que estuviese en el steam que no estuviesen informado podrías jugarlo pues ahora ya no con lo del mensaje se refiere a que parecía un mensaje que te decía que estás intentando instalar un juego que no está soporteado por g4now podrás jugarlo e instalarlo pero cada vez que entres tendrás que reinstalarlo cosa que era lo que hacíamos pero cosa que ahora no se puede y es mentira ese mensaje podría decirse por eso dicen que el mensaje que ves cuando intentando hacer un juego no compatible no está claro que lo mejor harán es por eso que lo dicen en resumen que para mí han acabado su propia tumba porque mucha gente se dedicaba a jugar juegos que no estaban en la tienda de g4now en el catálogo por decir así así que muchos se están quejando y a ver dicen que van a mejorar el difonado que van a dedicarse más tiempo a poner más juego pero es que como dice uno por aquí ahora los encuentro pero es verdad que la actualización es cada semanas una o dos semanas y exagerando lo ponen cuatro juegos exagerando lo y son juegos que nadie ha pedido sabes son con suerte poner 12 a la semana como veis aquí por ejemplo la última vale ya habéis visto lo que pasó con ricos edición pero aquí la última vez un juego a esto me refiero estas son las actualizaciones grandes y forma pues eso solamente quería en resumen informar de esto vale que a partir de ahora no podemos jugar juegos que no sean compatibles con g4now podríamos decir o de steam no sé si me entendéis la cosa a no sé que se decidan por por esto por ponerlo otra vez porque la gente ya os digo se están quejando aquí se está quejando uno aquí uno está de acuerdo al parecer si hay un juego que te gustaría ver bueno esto simplemente pide lo de los juegos lo siento por la respuesta de otro que se queja no esto es ridículo lo pedí hace un mes otro que se queja en los homen que lo que yo he dicho que g4now ha acabado su propia tumba porque muchos jugaban a través de esto y claro ahora no se puede entonces pues muchos han dejado g4now y en fin solamente quería informar de eso así que nada que cualquier cosa tengo un comentario yo dejaré este en la descripción y lo he dicho que espero que les haya gustado la información que no creo pero en fin que si y dadle a like compartirse a veces y nos vemos en la próxima chao chao